Tal y como estaba previsto, Doogie no conforme con sacar a su buque insignia el Doogie V20 con una pantalla AMOLED 2K así como de un diseño muy atractivo de doble pantalla o su recién presentado S-98 que también luce un diseño único. Y ahora nos ha presentado su versión Pro que no, no son teléfonos robustos y ya con características desfasadas como anteriormente se conocían a ese tipo de terminales ya que Doogie se ha encargado de presentar unos dispositivos que se encuentran realmente a la altura de cualquier otro dispositivo del mercado pero con esa principal característica de ser muy resistentes y lo ha dejado bastante claro y con su nuevo S-98 Pro piensa conquistar el mercado. Mi nombre es Kevin Martínez y te doy la bienvenida una vez más a este canal donde si te gusta el contenido no olvides de suscribirte para que así no te pierdas de próximos videos así como dejar tu buen me gusta. Pues bien amigos como pueden ver ahora su diseño de este próximo Doogie S-98 Pro será único ya que al parecer deja a un lado la doble pantalla en formato circular para darle un aspecto único como de un alien de Metal Slug que es aquí donde se encontrará su principal diferencia ante su versión en estándar. Ya que la marca nos indica que está equipado con la mejor combinación de cámaras de la marca teniendo un sensor principal de 48 megapíxeles firmado por la buen Sony acompañado de un sensor de visión nocturna de 20 megapíxeles pero esto les acompaña además un sensor de imagen térmica así es con esto de manera que el teléfono te va a permitir capturar imágenes en todo tipo de situaciones de una forma realmente simple. Ya que nos cuentan que este sensor que utiliza el teléfono es el sensor térmico Infirray con la resolución térmica más alta de 256 x 192 que brinda más del doble de pixeles térmicos que otros sensores. Que al combinar eso con una alta velocidad de cuadros de 25 Hz produce imágenes bastante claras que puede detectar con precisión corrientes de aire, humedad, fugas o cortos eléctricos, bloqueos y temperaturas elevadas. Lo que es muy genial y en combinación con su sensor de visión nocturna complementa más la experiencia para aquellos que les gusta aventurarse o por su trabajo ya que tampoco será un problema el ambiente ya que pues aguanta demasiado gracias a que cuenta con la resistencia militar así como de las certificaciones IP68 e IP69K. Para que el agua o el polvo no le sea ningún problema así como de aguantar elevadas temperaturas o hasta el frío y ni se diga los chingadasos que se puede meter. Y pues eso sería su principal característica el que determinaría de ser un pro ya que si vemos sus demás características al parecer son prácticamente las mismas que del Doogie S98 normal ya que vemos igualmente una pantalla de 6,3 pulgadas de resolución Full HD Plus con tecnología IPS protegida por Corning Gorilla Glass y al tener una gran densidad de 409 píxeles por pulgada la pantalla se verá bastante bien en lo que cabe. Y en cuanto a rendimiento queda a cargo igualmente del Mediatek Helio G96 Octa-Core con una frecuencia de reloj de 2.1 GHz fabricada en un proceso de 12 nanómetros mismo que vemos por ejemplo en el Poco X4 Pro lo que su rendimiento está más que bien por si también lo quieres para estar jugando o abrir aplicaciones exigentes. Además presenta una buena configuración de almacenamiento de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno con tecnología UFC 2.2 que además podemos expandir mediante tarjeta micro SD hasta 512 GB lo que tendremos un plus todavía. Y sobre esa autonomía pues queda a cargo de una batería de 6,000 mAh que está por encima de la media para que ofrezca unas largas horas de pantalla encendida y cuando llegue el momento de cargarlo tendremos 33 W de potencia además de carga inalámbrica de 15 W. Y finalmente llega con Android 12 de fábrica así como DNF y Bluetooth 5.1 pero te vas a ir para atrás cuando te cuentes su precio ya que al parecer tendrá un precio de unos 20,000 pesos mexicanos, si 20,000 pesos. Quizá un precio elevado pero recuerden que este dispositivo no es para cualquiera sino para un público en específico que si está dispuesto a pagar esa cantidad por lo que realmente nos ofrece su característica principal, su cámara termográfica además de ser súper resistente que es ideal para cualquier escenario. Así que pues nada amigos hasta aquí ha sido el video de hoy, ya me imagino cómo será su versión Ultra que creo que estará cargado de mejores prestaciones pero también bastante elevado. Pero bueno para eso tenemos al Doogie V20 que si podemos comprar la mayoría de nosotros y de gozar de un buen terminal resistente o su Doogie S98. Y antes de despedir el video no olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos videos así como de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les está avisando. Eso sería todo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video.